La Petición Tirito esté fuera del establecimiento, ¿está claro? ¿Cómo dijo? Lo que escuchó. No quiero a su hija en la misma escuela que la mía y tampoco que usted sea la profesora de educación sexual de los chicos. Ahora sí que lo mato, culochi. No quiero a su hija en la misma escuela que la mía apostando a fe no solo por jugar. Cuando el tiempo es justo, nos dejen solos y los buenos recuerdos aparecerán. Dame la alforía, que me dé mentiré, que me da sentir, que jamás perdí, que jamás perdí. ¡Suéltame a caminar, rebelde güey! ¡Me echemos a volar, rebelde güey! ¡Por todo a contramar, no me volván, no me sentir mucho lograr! ¡Suéltame a caminar, que el que vivo está! ¡Por tu verdad, rebelde güey! Me puedo equivocar una y mil veces, pensar mal, recorrer un camino de odios, desencuentros, enemistades. Pero también puedo parar y mirar hacia atrás y reconocerme en vos tan distinta y tan igual a mí en cierto modo, asimilar las diferencias, perdonar tus defectos y quedarme solamente con tus cosas buenas. A lo mejor así se corta esta cadena de broncas y rechazos. A lo mejor así encontramos otra manera de vincularnos. ¡Repita lo que dijo! ¡Que las quiero fuera del establecimiento, a las dos! ¡Señores, por favor! ¿Quiere que hablar con usted un segundito? Pero no ve que no es el momento. ¡Mire, verá sacándose esa idea de la cabeza! ¿Por qué mi hija no se va a ir de este momento? ¡Hable como una persona civilizada y después reclame, bestia! ¡De verdad! ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué dijo? No, no lo debes... No, que hable como una persona civilizada. Digo, son dos personas peleándose. ¿Cómo las chicas no se van a pelear después? Los chicos repiten lo que ven. Yo tengo mis razones. No me gustan estas influencias para mi hija. Habría que ver cuál es la peor influencia si mi hija, que es como decir un poquito intensa, o usted, que es un corrupto. ¿De qué está hablando? Porque yo tengo un problema legal con el señor, ¿sabe? Y le mandé un abogado y ¿sabes lo que hizo el caballero? ¡Se le enganchó! ¡Pero por favor! ¡Ey! ¡Te le enganchaste! Espera, mía, no utilices esas palabras. No me enganchaste. No estoy con nadie. Esta mujer está más de la cabeza. No, entonces, si no te la enganchó que la compró, que es peor. ¿Y sabe qué? Acepto su petición de suspender a mi hija. Me la llevo. Y no la voy a volver a traer a este antro hasta que se vaya la familia culochi. ¡Ay, qué publicidad que va a tener esta escuela con todo esto! ¡Colegio! Nada, eh. Que se dice colegio, no se dice escuela. Ay, sí. Tiene lo bien educada que está la nena, culochi. No se lo voy a permitir, señora. No me tome el pelo. No me va a permitir. A ella lo único que le preocupa es este tipo de pavadas. Por favor, señores, no discutan. ¿Usted qué quería, mansilla? ¿Quería decir algo? No. Bueno, sí, a mí lo que me parece es que antes de tomar ninguna decisión terrible como echar a las chicas del colegio, de la escuela, de acá, digamos, tendríamos que dar nosotros una oportunidad. Podría ser un poquito más específico. Yo digo, ¿por qué no las escuchamos a ellas? Porque yo no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde te pides? Terrible. Con todas. Vean. ¿Qué pasa? ¿Siguen con la pavada de que soy gay todavía? No, no, está todo bien. La verdad que no sos ningún tarado para elegir novedad. ¿Qué es esto? ¿Quién escribió esto? Pará, no te alteré. Es mejor para vos, te da chapa, papá. Escuchá. Joaquín se está transando a la hija del director. Joaquín, Joaquín, ¿te enteraste? Las chicas me mostraron el diario que salió. Vení para acá. ¿Te podés decir cómo se enteraron de lo nuestro? Yo te juro que no dije nada como vos me pediste. Te juro que yo iba a saber quién lo hizo y lo mato. Te juro que lo mato. Nico, pensá bien lo que vas a hacer. No te podés ir ahora del colegio. ¿Ves que no me queda otra? ¿Cómo que no? Nico, esta fue tu elección y tenés que luchar por eso. Bueno, ¿qué querés? Me equivoqué desde un principio. No tendría que haber venido a este colegio. Yo vine acá porque quería ser alguien. Pero me equivoqué. Me equivoqué en todo. No, en todo no. Tenés un montón de amigos. Y una chica que te quiere mucho. Es que vos no entendés. Yo para venir acá, renuncié a mi familia. Renuncié a lo que soy yo. Lo que hice es imperdonable. Bueno, está bien. Tenés razón. Te equivocaste. Fue un error, pero lo podés corregir. En cambio, si te vas, lo único que vas a conseguir es sumar otro error al primero. No te vas a conseguir. ¿Por qué sos tan buena? Tan dulce. Tan linda. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en vos? Yo sé que para vos... Lo nuestro fue una tranza y nada más. Pero te lo tenía que decir. No. Lo que dije, lo dije nada más que para disimular lo que siento de verdad. Ojalá no me importaras. Así no me pasaría todo el tiempo pensando en vos. No. Y eso fue todo. No me banco el egoísmo. Y quería que Mía sintiera lo mismo que sintió Nico. Porque ella no lo quiso ayudar. Claro. Yo te entiendo totalmente, mi cielo. Mía. ¿Vos hiciste eso? Bueno, papá, que yo creí que te estaba protegiendo. Y que Manuel te estaba mintiendo y te estaba robando toda la plata. Manuel quería la plata para pagar el depósito de la clínica del papá de Nico. Si no, tenía que terminar en un hospital. Bueno, yo no sabía. Pero aunque lo supieras, ¿no podías pensar en tu compañero? No me di cuenta. Pedir que Mía piense también es... Bueno, ok, ok. Yo me equivoqué. Lo reconozco. Pero yo ya venía mal del fin de semana pasado. Papá, vos me habías obligado a salir con Manuel y... Mía, no te puedo entender. Yo no te eduqué para que seas una egoísta, hija. Ay, algo le salió mal. No, disculpe. Hay ciertos periodos de la adolescencia donde los chicos están ensimismados. Y no es que no les importen los demás. Viven un caos interno. Ah, bueno, que suspendan al caos interno, pero que no castiguen a mi nena. No, disculpe. Su nena estuvo mal. No. Vos pensaste en Nico, pero no pensaste en ella. Acá lo más grave es que las alumnas se agarraron a trompadas. No, yo creo que eso es un síntoma. Lo importante es que hay debajo de eso. Sí. No, no, eso es... Pero a alguien hay que castigar. Bueno, pero usted está muy ocupado. Usted tiene muchas cosas que hacer. Me puedo ocupar yo si quiere. Ah, me parece bien, sí, sí. Bueno, finalmente, ¿qué propones? Yo digo, vamos directo al punto. Ustedes dos no se llevan bien. ¿Cómo se van a entender ellas dos? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que podríamos hacer un taller para padres. ¿Les molesta venir un par de reuniones conmigo de vez en cuando? ¿Cómo tarda, Mía, no? Sí, yo voy a ver si la encuentro. ¿No la viste, Vico? Se le abrió para el otro lado. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Y al final el castigado fue mi papá. ¿En serio? Sí, se lo merece. ¿Y a ustedes no la suspendieron? Qué bueno, Mía. ¿Qué haces con mi papá? La estaba ordenando porque estaba desordenada. Nada más, no estaba... No, no te preocupes. Igual podés tocar y agarrar todo lo que quieras. Siempre te lo digo. Te lo pregunto porque te veo rara. Desde hoy que te veo rara. Es que te tengo que contar un secreto. Pero es top secret. Sí, dale. Augusto me invita a salir el sábado. El hermano de Vico. Sí. ¡Ay, hay que festejarlo! No, no. No hay que festejarlo porque Vico se llega a enterar y me mata, ¿entendés? Bueno, bueno, está bien. Entonces este va a ser nuestro top secret, ¿sí? Luna tiene razón. No puedes dejar el colegio ahora. Es que no sé si me voy a bancar las cargas de los chicos por ser judío. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Mirá, Nico, en este colegio siempre te van a cargar. Si no es porque sos judío es porque sos tartamudo o tarado o lo que sea. Es verdad, es como dice Santiago. De última, el problema es de ellos. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Yo me voy. Sí, te acompaño. ¿Te puedes quedar? Me gustaría hablar con vos. Quisiera que aclaremos lo del cheque. Yo estoy al tanto de todo ya. Sí, el cheque. Yo lo voy a pagar todo. Todo con el trabajo para usted lo voy a pagar. No, no, nadie me debe nada. Si no alcanza consigo otro trabajo. Nadie me debe nada. Es mi culpa. Así que yo le voy a devolver la plata. Con mi trabajo y le voy a devolver todo. Si insistís me ofendés. ¿Cómo está tu padre? Recuperándose. Los médicos dicen que va a salir todo bien. Me alegro mucho. ¿Cómo puedo agradecerle? Cuidándolo. De verdad, tenés que cuidarlo. Mira, para mí esto no es ningún esfuerzo. También es una manera de compensar el comportamiento de mi hija. Por lo que también te quiero pedir perdón. Bueno, muchas gracias. No, no me agradezcas a mí. Agradecíle a Manuel, que es muy buen amigo. Ahora me tengo que ir. Cuídate. Vos también. ¿Por qué lo querés destruir? Es re generoso. Es re generoso. Está pagando culpas. Mata a uno, salva al otro. Pero, ¿vos estás seguro que tiene algo que ver con lo de tu papá? ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Claro que estoy seguro. ¿No ves que todo lo arregla con dinero? Hasta lo que hace su hija lo arregla con dinero. Pero, bueno, a mí mal tipo no me parece. ¿Qué hacés acá? Quería saludarte antes de que te fueras. Y pedirte disculpas. Mira, no es a mí a quien le tenés que pedir disculpas, mi amor. No, no empieces de vuelta. Todo fue un día re difícil. Sí, ya sé que fue difícil. Pero yo lo que quiero saber es que vos podés ver tu error, ¿lo reconocés? Sí. Bien, mi amor. Bueno, pero igual la culpa fue tuya y de Manuel. Pero ves que me... Pero mira, por Dios, me estás engañando. No reconocés nada. Papá, estoy bastante crecita para que me abres así. Eso te lo voy a reconocer. El día que vea que mirás un poquito para adentro para resolver tus problemas. Y no que siempre le echás la culpa a los que están afuera. ¿Te pasa algo? No, no. ¿Por qué? Pensé que te sentías mal. Pensé que habías respirado mal. No, no. Estoy cansado. Nada más. No pasa nada. No, papá. Yo no quiero que nunca te pase nada. No va a pasar nada, mi amor. ¿La verdad lo que dijo Sonia de la abogada? No, no. Vos sabés cómo es esa mujer, mía. Está loca. Dice pavadas permanentemente. Vos me jurás que no tenés nada que ver con esa mujer, ¿no? Te lo juro, mi amor. Despreocúpese. Yo me voy a ocupar de los padres de las chicas. Lo único que le pido es que me mantenga informado. Ahora, ¿usted sabe cómo son las cosas en este colegio? Los padres tiran a los chicos acá todas las semanas. Después, en fin de semana, tratan de darle actividades para que estén ocupados. Para mí, tenemos que acercar a los padres al colegio. Por favor, yo no quiero llenar el colegio de padres. Lo único que me faltaba. No. Sí. Permiso. Sí. Sí, Ana. Padres son unos pesados. ¿Se creen que porque pagan tienen derecho a dar órdenes, a mandar, a hacer, deshacer? Si para mí, usted les tendría que demostrar su autoridad. ¿Sabe qué tiene que hacer? Darles, ¿cómo le gusta decirle a usted, un castigo ejemplar? ¿Sabe qué castigo? Que se hagan cargo de sus hijos. Me gusta. Me gusta la idea. Muy buena. Por ahí, ¿no? ¿Por qué no siga adelante con el plancito ese que tenía con Colucci y Rey, eh? Sí, nada. Disculpe, quiero hablar con usted. Lamentablemente, ese es el menor problema que tenemos los padres. ¿Por qué dice eso? Porque encontré algo en el patio. ¿Qué es eso? Lo encontré allí en el patio. Parece un remedio, para mí esto es droga. Por favor, hablemos. Baja. ¿Cómo va a hablar así? A vos en cuello de algo que no existe en el colegio. Mire, ojalá me equivoque y sea un remedio, pero hay que mandarlo a analizarlo. Pero yo me ocupo. Yo me ocupo. Por favor. Silencio. En este colegio, la droga no existe. ¿O qué sirve más con él? ¿No lo vieron a Pablo? No, hoy no está en todo el día porque se fue a sacar fotos para la campaña electoral del padre. Vote, Bustamante, el mejor padre del país. Por favor, si no está tu novio, podés venir conmigo. No, gracias, Guilito. ¿Qué es un poco de olor a chico, oye? ¿Le parece? Me está mandando el señor ante el mar. Te mató. Tomás. ¿Qué le parece? ¿Podés salir un segundo? No, negro, ahora estoy ocupado, así que no. Necesito que sea ya. Bueno, chicas, ¿qué hacemos con Blas? Miren, el que tiene buchones por todos lados es mi suegro, pero... ¿Perdón? Bueno, pero Pablo no vino el todo el día. ¿Vos nos dijiste que le viste una talle en el auto a Blas? Sí. Bueno, a lo mejor ahí tiene algo. ¿Vos querés decir qué? Sí. ¿Que se la robemos? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Su calor, muero por tu amor, no me dejes hoy, que te quiero solo a vos, besame otra vez, ya no puedo más, solo una vez más, besame, 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 besame. Peter, ya está por empezar la clase. Bueno, mía, pero te imaginás que no fue fácil que me atendieran en la bombonería más exclusiva de todo el país a esta hora por una caja de bombones. Decí que como tu papá es el mejor cliente... ¿Ya lo llevaste al aeropuerto o lo vas a llevar ahora? No, no, no lo llevo a ningún lado. ¿Cómo? ¿Papá no tenía que viajar a Nueva York? Sí, pero se suspendió ese viaje. ¿Se sentía mal? No, para nada, mía, está mejor que nunca. ¿Me estás mintiendo, Peter? Si papá no suspende ningún viaje de trabajo. Seguro que se sentía mal como el papá del Nico y no me querés decir nada, ¿no? Pero no, mía, no, pero ¿cómo te voy a mentir con una cosa así? Bueno, entonces decíle que vengas. Quiero verlo, así me quedo más tranquila, por favor, Peter. Mira, ahora eso es imposible. Bueno, entonces llévame a mí a la oficina. Listo, dale, vamos. Pero no está en la oficina, mía. ¿Me estás ocultando algo, Peter? ¿Qué me ocultás? Bueno, te lo digo. Total, él ya te lo iba a contar. Tu papá sale hoy con una señorita muy mona, abogada. ¿La de Sonia? Ah, ya te lo había dicho. Tomás, tomás. ¿Qué es lo que tenés que llegar? Te dije que no quiero hacer más esto. Yo te dije que lo tenés que hacer sí o sí. Hola, mi amor. ¿Qué hay de rico ahí? Eh, nada, nada, acá no me... No menos. Joaquín, en esa bolsa estaban las patillas que vos tomabas, ¿no? Me dijiste que no estabas más en esa. No lo estoy. Es tomás que anda en esa y... vino a ofrecerme. ¿Qué? ¿Las vende? Sí, hace un montón, ¿no sabías? Pero tenemos que ir a avisar a mi papá. Que estás loco. ¿Para qué le vas a ir a avisar a mi papá? Y para que los que la compren no sigan drogándose. ¿Qué? ¿Vos te pensás que si no la consiguen acá, no la van a conseguir en ningún lado? Van y la consiguen afuera. Sí, pero es algo muy groso. Bueno, ¿y qué? ¿Por eso vas a salir corriendo a contarle al papito? Después no crees que te digan buchona. Yo no soy buchona. Bueno, pero acá se rehumoría que... que sí, que lo sos. Bueno, porque son todos unos imbéciles. Bueno, ¿ves? Pero por eso. Dejémoslo que se maten. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Que tenemos cosas mucho más importantes. Y ocupamos, ¿no? Sí. ¿Estuviste pensando en lo que hablamos? Sí, pero no sé si quiero todavía. ¿Qué pasa? ¿No te animás? No. Bueno, ven. Yo te voy a... demostrar de que somos el uno para el otro. Nico. Nico. Una. Te debo una disculpa. Una. Está bien. Tomá. Esto es para tu papá. No te puedo explicar lo exquisito que son los chocolates de esta casa. Bombones. Para un recién operado. ¿Por qué no le regalas también un paquete de cigarrillos? Una botella de whisky. ¿Sabés qué? A mi viejo le encantan los chocolates. Y los voy a disfrutar mucho. Claro, obvio, cuando se recupere, ¿no? Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Sabés qué vino con la mejor onda? El mejor onda. Sí, ella no sabe lo que es mejor onda. No tiene onda. ¿Pero por qué lo odiás? No voy a gastar mi tiempo hablando con mía. ¿Cuándo vas a ir a ver a tu papá? No sé, cuando pueda. Mi vieja me tiene que mandar la autorización para salir. Si no, no puedo. O sea, que está seca conmigo. Está cortante. No sé qué le pasa. A lo mejor está mal por todo lo que pasó. ¿Y pero por qué no quiere que vaya a la clínica? A lo mejor no quiere que te preocupes más. Quiere que te distraigas. Señores. Buenos días. Buenos días. Chao, chao. ¿Hay algún ausente? Sí, Gustavante. Y Linares, que fue al baño porque se sentía mal. Linares, muy bien. Avísenle que bajó el concepto. Señorita Fernández, acá tiene unos cuestionarios que va a repartir con sus compañeros. Van a completarlo mientras yo me ausento unos minutos. En silencio, por favor. ¿Sí? Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fíjese. Fíjese usted mismo. Ah, son pruebas de alumnos de tercer año, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjese bien acá. Esto. La prueba de Pablo Bustamante en blanco y el profesor Mancilla le puso un 7. Es raro. Sí, lo que no sería raro es que el profesor Mancilla tenga un arreglo con el intendente, ¿no? Para beneficiar a su hijo, digo. Sería como una injusticia para los demás chicos. Es un típico caso de favoritismo. El profesor Mancilla salió a hacer un trámite, pero cuando vuelva va a tener que darme explicaciones al respecto. Usted suspendió a la profesora Costa por pensar de una manera y encima expresarlo. Esto, lo mínimo que le cabe, es un despido. Perdón, si usted me permite la opinión. Hoy me muero por tu amor, sweet pea. ¡Pasa, Peppa! No tiene llave. Te quiero más. ¡Peppa! Hola, Sonia, ¿qué tal? Discúlpeme, venía a preguntarle si ya estuvo pensando en la rectificación. No, mi amor, lo que estuve pensando es si te sacó de acá patadas o de los pelos. ¿Perdón? No te hagas la mosquita muerta porque te voy a denunciar por mala para... Si no, más que eso, te voy a denunciar por vender información a mi querellado. Pero, no, no, usted no entiende. Si yo me junté con Colucci, fue para evitarle males mayores. Es más, un juicio perdido de antemano. Y además le sugiero que mida sus palabras, señora. Y yo te sugiero que te busques un abogado porque no voy a parar hasta que te quiten la matrícula. Lo dudo mucho. No perdamos más tiempo, tome. Esta es la cifra que usted pidió. La verdad es que no sé por qué Colucci se la da. Yo en su lugar le haría un juicio por calumnias e injurias. Que no le quedaría plata ni para comprarse un rush. ¡Zorra! Pero, ella y el Colucci ese son la misma cosa. ¡Bepa! ¡Bepa! Que se siente sucio. Por eso es que me mandé el cheque, mi amor. ¡Bepa! Ven para que mande el cheque de la Fundación Infantil. Por menos alguien que se aproveche y que disfrute de toda esta porquería, mi amor. Es que no soporto a la gente mentirosa. Sweet baby. Necesito que me hagas un favor muy especial. Decime. Pasa Maritza y le pedís el mail de su mamá. No voy a hacer eso. Además, tu papá te prohibió hablar con Sonia. Ay, por eso, tonta, vas a ir vos. ¿Pero por qué, yo? ¡Shh! Basta. Lo conseguís y listo. ¿Ok? Haceme caso. Ok. Bueno. Espero que hayan terminado el cuestionario. Si alguno tiene una pregunta, levanta la mano y la fórmula. Sí, a mí me quedó una pregunta. Acá, curra. Sí. ¿Qué es lo primero que debe hacer un funcionario cuando toma una cartera económica? Y si es judía, se roba la plata y tira la cartera. No, la señorita Acosta se fue a trabajar, ¿eh? Ah, ¿no está la nuera o el hijo? No, no. Me parece que estamos hablando de otra persona, ¿eh? Porque que yo sepa, la señorita Hilda no tiene ningún hijo y mucho menos una nuera. Sí, pero ¿no tiene nietos? No, no. Acá nunca nadie la viene a visitar. ¿Y él? ¿Me lo conseguiste? Sí, acá está el mail de Sonia. Ay, bueno, sos una genia, te quiero. Yo también tengo algo para vos, ¿eh? Tomá. Pero míralo después. Gracias. Chau. Chau. Sonia. Vení urgente al cole que tengo que hablar con vos. Mamá, mamá, por favor, mamá, mandala, por favor, la autorización. Me corto otra vez. No me quiere mandar la autorización para salir del colegio. Bueno, a lo mejor no quiere que pierdas más clases. No, no es por eso, no es por eso. Porque mi vieja está seca, ¿eh? ¿Pasó algo? No, no pasó nada, Nico. No te pongas nervioso. No pasó nada. ¡Precúrate, si le pasó algo a mi vieja! No le pasó nada. Si hubiera pasado algo, te lo habrían dicho. Está bien, te dijo que los informes de tu papá están bien. Está bien, no te preocupes. Escucha, me dice, ¿está todo bien por qué? ¿Por qué está así? No, Nico, para que estés tranquilo, vas a tener que ir a averiguarlo. Feli, querida. Estoy muy, muy feliz por tu salida del sábado. Quiero que sepas que decidí ayudarte y ya pensé todo el plan. Primero, peluquería. Segundo, las manos. Y tercero, nos vamos al shopping. Yo no puedo comprarme ni un pañuelito porque mi papá me dejó sin tarjetas. Pero quiero acompañarte a elegir algo súper lindo. Y ser tu asistente en una noche que estoy segura va a ser brutal. Te quiero, Mía. Ah, por Vico no te preocupes. Ya vamos a ver cómo se lo decimos. ¿Cómo les digo? Carlos le quiere sacar la cabeza a Santiago. Es una basura, es una basura. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. ¿Y Santiago dónde está? Marcel dijo que se fue a hacer un trámite. No, cada minuto que pasa. Carlos va ganando más y más terreno. ¿Entienden? Algo tenemos que hacer, chicos. No, no podemos hacer nada hasta que no hablemos con Santiago. ¿Cómo que no podemos hacer nada? Ay, mi Dios, mexicano. ¿Qué se te ocurrió? ¿Y si las pruebas de repente desaparecen? Allá voy. No, no, no. Voy yo. Te llegan a ganar a ti, te van a echar de colegio. Una monetización más y te echan. ¿Ok, voy yo? ¿En qué? ¿Está? Ahí está. Mijo, no podés seguir así. ¿Por qué no hablas con tu mamá? Intenté, pero no puedo. Ese por teléfono está seca, cortante. Y encima no manda la autorización para que pueda salir del colegio. No sé qué harías, Inma. ¿En colar? ¿Qué haces acá? ¿Tenés un minuto para hablar de tu familia o estás muy ocupado? Coluche. Gloria, buenas tardes. ¿El profesor Masilla está? Salió. Bueno, lo espero en la sala de profesores. No, no, ¿a dónde va? Está prohibido entrar a esa sala. No se puede. Está en el reglamento. Ok, ok, está bien. Entonces lo espero acá, ¿está bien? Pero, pero por favor, ¿qué hace? No es lugar para hacer semejante cosa. ¿Por qué no si uno es feliz? Cualquier lugar es bueno para silbar, para bailar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría venir un minuto? Sí, cómo no sé. Me quedé sin público, ¿no? Voy a ver si afuera alguien me quiere ver silbar, bailar. Sí, sí, mía. Estoy entrando ahorita acá a la secretaría. Bueno, está bien. Te espero acá, mi amor. Sonia, bueno, vení, vamos a toloar porque acá cualquiera nos puede escuchar. Sí, vení, vamos a estar bien, sobre todo el divino, ¿no? Hola, mamita. ¿Qué haces en este desierto sin un hombre como yo, eh? Estaba repasando Economía. Pero olvídate de Economía, vamos a tomar una cervecita los dos juntos. Yo invito, dale, ¿vamos? No, muy gracioso, pero déjame pasar. Aunque sea una chocolatada, dale, por favor, sí que sí. Nene, cortala, ¿no entendés? Ya te dije que no quiero que me vean con nadie. Lo tomo común, ¿no? Igual la chocolatada me da gracias. Nena, ¿qué les sirvo? Nada, gracias, tía. ¿No quieren un té de tiro para cada uno? Yo no, yo no, yo no. Sí, sí. No. ¿Le habrá pasado algo? ¿Lo habrá visto alguien? ¡Eh! Dale, Manuel. ¡Eh! 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 No lo puedo creer, ¿por qué tardaste tanto? Bueno, estaba Gloria ahí, como un perro guardián, pero usé mis encantos. Decidió un poco, le hice un baile hasta que se paró y se fue. Ah, ok. ¿Entonces no te vio nadie? No sé, espero que no, creo que no, porque justo cuando iba a salir entró mía, que estaba con tu mamá. ¿Con quién? Feli, ¿la viste mía? No, acá no está. Eh, pero, ¿sabés dónde puede estar? Yo voy a estar hablando con la chica sobre el concurso de la coreo. ¿Dónde? En el estar, ¿por qué no vas? No, no, justamente lo que quiero es que ya no esté. Tenemos que hablar. ¿De qué? Bueno, pero me tenés que jurar que Mía no se va a enterar de esto. Por favor, jurámelo. Mía no tiene que saber nada. Decime, dale. Decime, dale. Bueno. Es sobre la invitación de mi hermana. Ay, ¿escuchaste? Yo te juro, no le voy a hacer nada. O sea, me meto de él y me... No, no, Feli, ¿no entendés? Es otro de los planes de Mía. No. No. ¿Viste cómo a Mía le encanta ser de a la madrina con vos? ¿Viste cómo te hizo con Guido? Bueno, como eso le salió mal, ahora está haciendo lo mismo, pero con el tarado de Augusto. No, Vico, no puede ser. Ya sé, a mí tampoco me gusta lo que está pasando. Además, ¿viste cómo sos vos? Que te ilusionás y te ilusionás y después te das la cabeza contra la pared. Mirá, perdón que te lo vine a contar, pero... No, gracias. Gracias por contarme. Lo lamento. Nena, en dos segundos es tuyo mi mundo. Nena, tu infancia es eterna. Ternura tan nueva solo en dos segundos. Vas a tener que esperar que a tu mamá se le pase, Nico. Ay, fiel estúpido, no sé para qué escribí esa carta. Tendrías que haber hablado todo personalmente. Bueno, pero poniéndote así tampoco ganás nada. Tengo que ir a la clínica y aclarar todo. Lo que pasa es que sin autorización no puedo salir. ¿Sabés qué? A mí también me dolió mucho lo que hiciste. ¿Qué vos no entendés? ¿Qué no entiendo? ¿No entiendo que no tenés el valor suficiente para decir que sos judío? Mirá, tendrías que estar en mi lugar para entenderme. ¿Sabés lo que no entiendo, Nicolás? No entiendo que haces en un colegio que no te aceptan como sos. ¿Qué pasa? Te quedás por luna, ¿no? No es momento para hablar de eso. Voy a la clínica. Voy a encontrar la manera de ir. ¿Crees que diga que, no sé, que vengo de parte de tu mamá? No te van a dar bolillas. Bueno, entonces se llama Mercedes. Profesión abogada. ¿Edad? Definida. Pero yo diría que puede ser mi madre. Empezamos mal. Bueno, vamos a lo más importante. Ajá. Es linda. Desabrida es poco, mi amor. Y lisa como una tabla de planchar. Fina como un diente de madera. Yo no lo puedo creer. Una persona al menos. Es una corrupta, inmoral, desvergonzada, mentirosa. Es que las tiene todas, mi amor. Las tiene todas. Encima, mi papá me mintió. Peter me dijo que salió con ella. Bueno, porque lo que pasa es que tu papá es un mentiroso, mi cielo. Mira, a mí me da mucha pena con vos. Pero tu papá tiene la mujer que se merece. Eso nomás es un segundito y ya nos vamos. Ok, bueno. Permiso, señor. Sí, Peter. Buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Hago preparar el almuerzo? No, 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 vine a buscar un papel y seguimos viaje. Ah, muy bien. Perdón, ¿el toalete? Mire, por el pasillo a la segunda puerta. Bueno, gracias. Qué bella mujer, ¿eh? Y no solamente eso, Peter. Es sensible y muy inteligente. Ah, entonces califica bien. Muy bien. Enhorabuena, me alegro mucho, señor. La verdad que sí. Ah, Peter. Una cosa más. Por favor, no se te ocurra decirle nada mía por el momento, ¿eh? Pero señor, por supuesto. ¿Yo? Una tumba. Bien, gracias. Permiso. Luna, me tenés que hacer ese favor. ¿Ocho por seis? Yo te doy la respuesta, pero vos vas y le decís a Luna que se terminó el recreo o que se tiene que ir a crearse. No, no, mejor anda vos. A mí no me van a dar bolillas. No, yo no puedo porque yo le tengo tanta rabia a ese chico que soy capaz de morderle la oreja. Pero con la otra, con Luna, tan campante, tiene una cara de piedra. Deja que yo te hago el ejercicio. Igual. Chicos, ya tono el timbre. ¿Por qué no van a clase? Bueno, ustedes vayan que yo me fijo a ver qué pasa. ¿Sí? Vayan. Ay, tía. Vos que sos tan, tan, pero tan buena. Tienes que hacer un favor. ¿Sí? Se trata de Nico. No tengo ningún problema. ¿Con qué querés que le pegue? ¿Con el escobillón? ¿Con la sartén? Vos decime... No, tía, al contrario. Me tenés que ayudar para darle una mano a él. ¿Qué? Sí. Por favor, tía. No, vos tenés que hacer esto. Vas y le decís a Dunoff que llamó la mamá de Nico y entonces te pidió que le firmes un permiso de salida. Pero vos estás loca, Lunita. Por favor. Pero querés conseguirle un permiso para salir para que se vaya a encontrar con la dota. Ay, tía, por favor, si me querés lo tenés que hacer. Pero... Por favor. Por favor, tía. Dale, hazlo. Hilda, ¿qué haces acá? ¿No se aburre? Si me va a preguntar por la suspensión, ya sé que todos están al tanto, ¿eh? No, no le voy a preguntar. Esto le digo porque hace frío. No estoy bien. ¿Por qué no va para adentro? No estoy bien aquí. ¿Vino temprano hoy? Desde la primera hora. Me gusta estar aquí. Aunque me haya suspendido, no puedo dejar de venir. Ah, ¿sabes qué? Lo de la suspensión a mí me viene muy bien. Yo le voy a explicar por qué. Yo tengo un problema serio. No lo comenté por acá, pero soy un poco distraído. A veces me olvido de pasar lista. No lo diga. Y tengo un montón de trabajo atrasado. Listas que hacer. Informes. ¿Usted no me ayudaría con eso? Sí, claro. ¿Qué sabor que le piden? No, no, no tengo mucho que hacer. En realidad no tengo nada que hacer. Bueno, ¿me ayudaría con eso? Sí, sí. ¿Te hace frío acá adentro? Sí, vamos, vamos. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Yo nunca tuve oportunidad de decirle que con la mamá de Nico Provenza, mire, somos como carne y uña. Más que amigas, mire. Nos pasamos recetas, jugamos a la lotería, vamos al superhull. Y vio lo que le está pasando ahora con el marido, pobre mujer. Esa mujer no gana para disgustos, ¿eh? Y mire que es una mujer fuerte, aguerrida, como yo, luchadora. Sí, la entiendo perfectamente, pero ¿por qué no vamos al grano? Porque yo tengo otras cosas que hacer y... ¿Qué? El grano. No, Provenza. Ah, la mamá de Nico. La mamá de Nico lo estuvo llamando a usted, pero no se pudo comunicar. Por eso me llamó a mí, para ver si usted le permite a Nico salir para que pueda ver al padre. Pero esa no es la forma. Pero, doctor, a veces no es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. Mire, una prima mía tenía un medio de ella. No, no, está bien, la entiendo. Voy a hacer una excepción, ¿eh? Sí, ah, muchas gracias, doctor. Nicolás, Provenza, mi hijo, fecha de hoy, autorizado. Ay, doctor, no sabe cómo se lo agradezco. Se va a poner muy contenta la mamá de... Vaya, a ver. Ah, qué firma impresionante. Revela una personalidad de carácter inteligente. ¿Virí? ¿Sí? ¿Usted sabe de eso de grafología y eso? ¡Uf! Mire, mire, doctor, escuche atentamente lo que le voy a decir. Los trazos de su firma son parecidos a los de Churchill. A los de... ¿Cuál se llamaba este? A los de Lincoln. A los de Rodrigo. Ah, no, a Churchill y a Lincoln lo ubico, pero... Rodrigo no sé quién es. ¿Cómo no sabe quién es Rodrigo, doctor? El gran emperador del reino de la bailanta. Ay, me tengo que ir porque tengo el bar lleno de chicos. Mire, yo le agradezco mucho esto. Le prometo que cuando tenga cinco minutos voy a venir a charlar con usted. Impresionante la firma, doctor. Gracias. ¿Qué tiene? No, está allá. No, pará, ¿qué es eso? No, no sé a Gonca. Es el día que te vas a dar. Pega una banda. ¿Y qué tiene? ¿Qué importa lo que tiene? El tema es a dónde te lleva. Dale, no seas pellejo, agarra una. No sé. ¿Qué es esto? ¿Pastillas para la garganta? No, no, son de kiwi, pero fue suena un asco. ¿Ustedes se creen que soy estúpido? Esto es droga. ¿De dónde sacaron esto? Lastraba un pie de terceros. ¿Quién? Silvia, Silvia. Joaquín Arias, parrón. ¡Mamá! Hija, tú no deberías estar almorzando. Y tú no deberías estar en tus asuntos. ¿Qué haces acá? Es que, bueno, viste que yo me quedé muy mal con el episodio de ayer. Y bueno, como no entendí muy bien eso del tallercito que quiere hacer Santiago, entonces le vine a preguntar, ¿no? ¿A quién? ¿A mi hija Coluche le viniste a preguntar? Bueno, no, también me la encontré a ella y la saludé, por supuesto. ¿Y a qué vienen tantas preguntas? Te lo voy a decir solamente una vez. Ajá. No te vuelvas a juntar con Mía Coluche. ¿Pero por qué? Porque esa descerebrada es mi hiperarchi, superbati enemiga. Y si vos seguís juntándote con ella, vas a ser mi segunda hiperextraarchi, bati super enemiga. Maricita, mi cielo, mi amor, ¿por qué sos tan dura con esa chica, estilín, así? Pero es muy buena en el fondo. ¿Vos no escuchaste lo que dijo el padre de nosotras dos? Bueno, mi amor, tampoco hay que juntarlos tanto, porque el padre, el durito, ese es una cosa y la hija es otra. Ella no tiene la culpa de tener ese papá, mi amor. Para mí son los dos la misma porquería. No, así no es la vida, mi amor. En la vida no todo es blanco o negro. Hay matices. Para mí no. ¿No? No. Bueno, entonces sigue pensando así, mi amor, y ya te vas a dar cuenta cuánto te vas a equivocar. Chao. ¿Mamá? No, señor, tengo que hablar con usted. ¿Y la señora? ¿No, no? Sí, es sobre la prueba. Pero tranquilízate, le rompí vos. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿De qué? No. Ah, usted lo estaba buscando. Mancilla, es verdad que usted calificó con un 7 una prueba, una nota del alumno Bustamante, que entregó una hoja en blanco, ¿sí o no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces va a ser mejor que invente una buena excusa, porque si no voy a tener que presentar una nota a la comisión directiva. Bueno, el papá de Nico estaba mal, los chicos estaban muy movilizados por eso, les hice escribir una carta al padre. Pero les puse la nota para que supieran lo que pensaba de la carta, pero no iba al boletín. Pero, perdón, ¿qué es ese? Es pura labia eso. Es lo mismo que hace con los chicos, usted. No entiendo, ¿qué se supone que dice? No entiendo. Quiero saber cuánto te paga el intendente para aprobarle al hijo. ¿El intendente? Sí, el intendente. Yo me llevo muy bien con el intendente. ¿Le pueden ir a preguntar a él, entonces? Hay que hacer una denuncia a la comisión directiva, señor Dunoff. Me parece que es lo más normal cuando una prueba está calificada con un 7 y está totalmente vacía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece que él trató de hacer lo mejor posible. ¿Cómo explicarlo? Sí, sí, por favor, ¿cómo explicarlo? Explíquelo, trate de explicarlo. Hay que tomarles una prueba. Una prueba, exactamente. Sí, prueba o les tomo... No, yo les tomo una prueba. Prueba seguro, prueba... Para hacer una acusación hace falta una prueba. Sí. Una prueba en blanco, nada menos. Yo la tengo. Bien. ¿Esto es una pavada? ¿Le puedo hablar en serio? Esto es muy grave lo que pasó. A ver, ¿alguna otra irregularidad que haya cometido? ¿Alguna otra arbitrariedad de su parte? No, yo no. Es algo muy peligroso. Ah, peligroso. Sí. Más peligroso que calificar con un 7. No. 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 ¿Qué? Tío, no... No está a la prueba. Bueno, terminamos con esta pavada. Yo necesito hablar con usted, de una resurgente. Sí. Él. Debe... Sí. ¿A la dirección, le parece? Sí. Te digo, mi papá me mintió sin asco. Tiene cara de piedra. Pero yo le voy a demostrar que no soy ninguna tarada. ¿Te parece que esta onda se va a shpeo con la furia que tengo? No te preocupes, Feli. Vamos a ir igual al shopping si yo nunca pego sentido en mi estética ni en los peores momentos. No te aguanto más, pero esta fue la última vez en la vida que te hablé. ¿Me oíste? Exijo una explicación. ¿Explicación necesita? La próxima vez te rebuena como al cepillo. Hola. Nico, ¿qué haces acá? Vine porque sé que le diste la carta. ¿Cómo te enteraste? Eso no importa. Mira, ma... Aclaremos las cosas porque... ¿Qué hay que aclarar, Nico? Que te da vergüenza ser judío. Que renegás de tu familia. Es lo peor que nos podías hacer a tu padre y a mí. No, ma, no es tan así. Escúchame. Yo sé que estuve mal. Y voy a hacer todo lo posible para... Ma, por favor, perdoname. Perdoname. Puedo perdonarte. Pero con una sola condición. Sí, sí, lo que sea. ¿Qué? Que me jures que no volvés más a ese colegio. Estaban pasándose drogas. Lo que me dijeron es que el que las trajo es Arias Parrondo. Pero baje la voz, hombre. Aquí hasta las paredes se escuchan. Lo que acaba de decir es muy grave. ¿Usted sabe las consecuencias que puede traer eso para la institución? En vez de que me importa la institución, lo importante son los chicos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hay que pararlo. No, no, yo no pienso hacer nada. Lo único que quiero es que esto no trascienda. Pero ¿qué va a hacer con los chicos? No, chico. Soy copiario de Parrondo. Eh, llegué adelante. ¿Qué tal? ¿Usted me mandó a llamar? Eh, sí. Voy a hacerte una pregunta y espero que por tu boca salga la verdad. Sí. ¿Vos le diste una pastilla de... ¿Vos sabés de qué? ¿A un alumno de quinto año? Decí la verdad. No te vamos a hacer nada vos. Decí la verdad. Te queremos ayudar. Bueno, si es así, les voy a decir la verdad. Esperamos. Eh, ese chico de quinto seguramente usó mi nombre como para encubrir al verdadero proveedor. ¿Y cuál es el nombre del verdadero proveedor? El nombre. Tomás Escurre. Que estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soñe despierto, es un gran pecador. Si no te tuviera vos, que estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera vos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía, para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos, resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré, 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 la cobardía no se puede. Resistiré, 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 resistiré. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. 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 La voz que vivís a pleno para sentir En este vacío sin razón me rumbo con tal sin sentido Y miedo profundo a ser uno más sin poder soñar